Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música no tiene fuerza, bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la 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 la